¿Qué era lo que se estaba haciendo? La imagen de una neurona es una experiencia técnica. Así que hay muchas cosas en común entre las artes y la ciencia en términos de proceso, lo que es el proceso cargador. Luego de esta presentación, de lo que ustedes están viendo, el mural, pues el otro proyecto de arte que van a ver ahora es una escultura monumental que vamos a construir en la universidad. Quiero decirles que este proyecto está apoyado por la presidenta de la universidad y ha sido la persona que ha avalado este proyecto. Es un proyecto costoso y que yo por muchos años quería hacerlo, pero muy difícil porque no es común tratar de convencer, o sea, como que yo convenzo, convencer a alguien que me apoye en un proyecto costoso. Así que lo más difícil lo logré, que fue ir a convencer el mecena y el mecena fue la doctora Cucurela, que es la junta apoyada en el interés. ¿Cómo surgió la idea de este otro proyecto de la escultura? Es una escultura donde combina arte y ciencia. Survió una visita a la Jora de Lidio, en Alecidó. No sé si ustedes conocen esa cueva, pero es una cueva donde hay pedromijos. Y encontré que en los equinoccios y en los solsticios se da en algún momento, en una obra específica, entran algunas luces a la cueva donde iluminan algunos petroglifos. Y se ocurre en el solsticio y en el equinoccio. De manera que se relacionan en todas partes del mundo que hay petroglifos. Esos petroglifos, en los investigadores, han encontrado que están relacionados con la liquidación y los solsticios. Y entonces, pues, ese dato, esa pista, la utilicé para empezar a estudiar la cueva con un estado. Llevo de cinco años estudiando la cueva. Y ese conocimiento de ese archivo que llevo en mi memoria, pues, lo llevé a hacer una escultura. La escultura es una escultura, es un reloj solar y es también calentario. Se llama Mirando al Cielo. Hice una maqueta, donde es un conjunto de esculturas, de 11 esculturas, sobre un estanque de agua de 32 pies de diámetro. Las medidas de la escultura son entre 30 pies, hay unas 30 pies, hasta llegar a 9 pies en diferentes tamaños. Ese proyecto lo estoy haciendo con el Departamento de Ingeniería de la Universidad, con los profesores y los estudiantes. Estos que han utilizado este proyecto para hacer el trabajo, el currículo, ¿no?, de los estudiantes de Ingeniería. Ahí están haciendo ellos todos los planos estructurales que tienen que ver con la escultura, los diseños de cruces, estudios de terreno, maquetas, otras maquetas. Y hemos notado, sobre todo, una de las profesoras, dice que sus estudiantes, que han cambiado muchísimo porque ellos han ido a mi estudio, han hecho todas las medidas, han estado dándole seminario, y esa relación con el artista, y es otra manera de acercarse a cómo aprender. Y realmente es una estrategia de enseñanza que es bien satisfactoria para el profesor porque los proyectos son muy buenos. Hemos tenido algunos, los estudiantes se sienten que ellos también son artistas, o sea, los estudiantes de Ingeniería por lo general, no son estos los estudiantes, los ingenieros, son muy técnicos, y se enfocan en una sola cosa, en la cosa de la ingeniería, es muy árido, no son muy críticos. Y esto es una forma de enfocar, de desarrollar su creatividad, y de ponerlos en contacto, poner el arte, es como una herramienta para ellos hacer sus ejercicios en la ingeniería. Esto es un proyecto que está en este momento, estamos haciendo el trabajo con el Departamento de Ingeniería, o sea, que es un proyecto que está en progreso. Todavía no tenemos los resultados finales, pero ya para mayo tenemos ya todos los resultados. Ya tenemos unos planos con el arquitecto, o sea, donde va a estar ubicada la escultura, va a estar, forma parte del plan maestro de la universidad, y forma parte de un teatrito al aire libre que va a tener la universidad, y cerca de ese teatrito, pues está la escultura. El equipo de Prometeo, claro, es un equipo de dos personas. Soy yo y Petra Barreras del Río, que está por allá atrás. Somos los dos personas que estamos realizando este proyecto, de clase de incorporo en el semestre pasado, y ahora próximamente tenemos otra persona más, y eso estamos creciendo en el proceso de trabajo. Además de que ha sido muy bien recibido en la universidad, los profesores, todo el mundo está enterado de qué es el proyecto. Mucha gente quiere participar de voluntad, o sea, que tenemos nosotros dos como... justas en el proyecto, pero tenemos otra gente que colabora y que nos da la ayuda. Bueno, Pérez, ese ha sido mi presentación.